Hola, hoy te voy a enseñar cómo cambiar país o región en Temu. Bueno, lo que tenemos que hacer es estar en la aplicación de Temu, y aquí vamos a ir al apartado To, este apartado que está abajito, aquí es donde nos vamos a dirigir, y esperamos a que cargue, y en este apartado vamos a irnos ahora al engrane, y este como medio moderno que tenemos aquí en la parte superior derecha, aquí nos vamos a dirigir luego, este pequeño engrane, es la configuración de Temu, y ahora nos vamos a ir a país y región, que es el segundo opción que nos sale, esta opción la vamos a presionar, y vamos a escoger aquí de todos los países cuáles hoy queremos cambiar, y bueno, esto ha sido todo por hoy, esperamos que les haya gustado y servido de mucho.